Pixar es un sitio en el que se trabaja mucho en colaboración, se hacen muchas reuniones por ejemplo en el departamento de animación de personajes en el que enseñamos el trabajo diario a todos los animadores para ver si los planos o lo que hacemos en animación funcionan, eso la verdad es que nos ayuda para a la hora de enseñar nuestro plano, ver la reacción que tienen los animadores, a lo mejor somos en la sala unos 40 o 50 animadores y el director por supuesto que es el que nos da su guía y lo que quiere ver, pero eso nos ayuda para ver la reacción que tienen a los planos, si se ríen, si en ese momento que tú querías que se ríen o no se ríen, entonces ese tipo de reacciones las usamos nosotros para asimilar que a lo mejor el público va a tener una misma reacción, entonces ese tipo de proceso nos ayuda mucho a la hora de hacer que, de acabar el plano y de acabarlo y pulirlo. Hay un plano con varios personajes, en el caso de Up, la última de Pixar, había uno en un plano que es cuando la casa ya está de camino a Sudamérica con los globos y de repente Russell, el pequeño niño asiático, entra en la casa y empieza a toquetear todo lo que hay en la decoración de Carl, el viejecito protagonista, entonces Carl se vuelve como loco, yo trabajé en parte de esa escena, también trabajé en otra en la que el viejo está tirando de la casa y Russell se sube por encima, entonces básicamente lo que hacemos es darle vida a los personajes, hacer que durante los planos que nos ha tocado animar puedas ver qué están pensando, puedas ver qué tipo de personalidad tienen, qué carácter tienen, entonces darle eso, darle vida y poder expresar y contar lo que el director quiere ver. Creo que eventos como este eran difíciles de ver hace mucho tiempo y sobre todo el tema de las nuevas tecnologías está haciendo que la gente comunique mucho entre ellos, creo que esa comunicación va a hacer que seguramente evolucionemos mucho más rápido porque sabemos, por ejemplo yo en San Francisco donde vivo normalmente y trabajo, aunque de vez en cuando me vengo aquí a España y estoy tal, tengo una comunicación que pueda ser permanente con la familia, con amigos, entonces solo eso y añadiendo nuevas tecnologías y todo esto creo que va a hacer que evolucionemos a lo mejor de otra forma, es difícil de predecir y el tiempo lo dirá pero creo que es algo, un momento interesante.